En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Tauro, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com. Ya sabes que, si deseas una lectura de tarot privada, ingresa a nuestro sitio web. Te lo digo siempre, ves la dirección arriba, arcanos.com y donde las tarjetas de crédito giran. Ingresa ahí. ¿Qué hay esta semana para ti en Finanzas, Negocios, Dinero? Hay una situación en la cual puede perderse rentabilidad, puede no haber el resultado esperado y esto llevarte a pensar en la posibilidad de abandonar esta actividad, dejarla, hacerte a un lado, dar un paso al costado. Pero sería un error porque aún hay la oportunidad de seguir creciendo, de seguir desarrollando esta actividad. No la dejes, sería algo anticipado. Dale tiempo. Profesión, trabajo esta semana para ti. Mucho cuidado con actitudes furibundas, actitudes de ira, llevado por circunstancias. Nadie negará eso. Pero tendrás que controlar al máximo todo lo que digas y hagas, porque después lo puedes lamentar. Puede no solamente serte enrostrado todo aquello que afirmes, sino que comprometería tu situación en la institución. ¿Qué hay esta semana en el amor para el hombre del signo Tauro? La tristeza de tu pareja hace que, de alguna forma, te alejes. No te sientes a gusto, no te sientes conforme, porque tú ves las cosas de otra manera. De una forma, si se quiere, más fría, con mayores probabilidades de solución, con un accionar más dinámico. Y tu pareja, de alguna manera, pues, deja llevar por lo que sientes, se hunde en un profundo pozo de desesperanza que para ti es algo que no va con tu forma de ver la vida. ¿Qué hay esta semana en el amor para la mujer del signo Tauro? No puedes ver las cosas como mal menor o estar con alguien porque, bueno, ok, es peor estar sola, mejor con esta persona que no tener a nadie. Es válido, está bien, hay mucha gente que lo hace, pero esto no te va a llevar a nada bueno, ¿no? Incluso podría hasta bloquearte la posibilidad de encontrar la verdadera felicidad. No te conformes con poco, no te conformes con algo que realmente no es para ti, que no te hace vibrar, que no te hace feliz. La vida tiene algo mejor para ti. Ve a su encuentro. Muchísimas gracias. 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 Gracias.